En Barranca Bermeja, la ciudadanía sigue lidiando con el tercer pico del COVID-19. El secretario de Salud mencionó que, aunque el número de casos positivos es elevado, la tasa de mortalidad está por debajo de la media departamental. Bueno, la tasa de mortalidad se mantiene en este momento en 3.2. Estamos muy por debajito de la media del departamento, pero es innegable que en este momento y con el número elevado de casos que estamos viendo en este tercer pico, pues ha aumentado la mortalidad en las UCI y desafortunadamente con pacientes cada vez más jóvenes. El jefe de cartera distrital de salud menciona además cómo las EPS están certificando con incapacidad a las personas positivas. Las entidades promotoras de salud están certificando incapacidad médica para aquellos pacientes positivos que se encuentran hospitalizados. El paciente positivo que está en casa tiene que solicitar la valoración médica para que el médico de la EPS, conforme las condiciones de cada persona, establezca si debe o no estar incapacitado o si puede hacer teletrabajo, ya que la modalidad de trabajo perfectamente se puede realizar en aquellos pacientes positivos que tienen síntomas leves o en los que no tienen ningún tipo de sintomatología. También contó al grupo de periodistas asistentes cómo avanza el plan de vacunación en el distrito que se rige por orden nacional. Ya a la fecha tenemos 56.464 dosis aplicadas y pues avanzamos con esta etapa 3 y cumpliendo los nuevos lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, en donde poco a poco en etapa 3 han ingresado nuevas poblaciones, como las mujeres en edad de gestación, después de las 12 semanas de gestación, las menores de edad desde los 12 años que tengan comorbilidades y también han ingresado poblaciones especiales que permiten que cada día tengamos más personas inmunizadas y que poco a poco nos vayamos acercando a esa inmunidad colectiva. El puerto petrolero actualmente tiene 1.283 casos activos por COVID-19.